POS VERDAD Para partir, y para quienes no necesariamente tienen la distinción, sería interesante abordar el concepto de POS VERDAD desde sus distintas aproximaciones. Y quisiera partir contigo, Francisco. Muchas gracias, Paloma. Mira, quisiera recordar dos hitos. Para empezar, la palabra POS VERDAD surge como término en 2010 en un contexto muy específico, concretamente dirigida a aquellos políticos que, a pesar de toda la evidencia científica, seguían negando el cambio climático. 2010, hace relativamente poco. ¿Por qué? Bueno, porque esa verdad, como se dijo en ese momento, era incómoda y se prefería una verdad cómoda, y muchas veces también con intereses detrás, que atender a las evidencias que pudiera dar la comunidad científica al respecto. Segundo hito, 2016, el diccionario de Oxford decide que la palabra de ese año es POS VERDAD. Sabemos que ese año coincide con las elecciones de Trump, con la, digamos, victoria electoral de Donald Trump, por un lado, y por otro lado, con la consumación del Brexit. Es decir, la palabra se vuelve importante en un contexto donde un cierto uso, sobre todo de medios digitales y de redes sociales con fines políticos, llevan a, bueno, una naturalización, podemos decirlo así, del bulo, de la mentira, de la tergiversación a la hora de hacer política. ¿Y cómo se define? Se define como la circunstancia en la cual los hechos objetivos importan mucho menos a la hora de definir y de llegar a juicios sobre los asuntos que nuestras emociones y nuestras preferencias personales o nuestros prejuicios previos. Voy a reparar en algunas de las cosas que dijiste, porque si bien en 2010 surge el concepto, todavía tenemos muchos políticos en 2021, 2022, que siguen sin creer en el cambio climático, ¿verdad? O sea, esto debían ser más bien como una pandemia, ¿no? Y desde el punto de vista de cómo ha evolucionado el concepto, me interesa también tu aproximación en tu rol permanente periodista, ¿qué es para ti la posverdad? Bueno, hay un montón de situaciones que se ha tratado del fenómeno de la posverdad y que tienen distintas características. Por ejemplo, voy a mencionar quizás algunos libros que pueden ser interesantes también. Ahí cerca, más o menos del 2010, 2011, aparece un libro muy interesante de un ciudadano estadounidense de origen indio que se llama Farhal Manjú. Y ese libro se llama True Enough, Suficientemente Cierto. Y básicamente la tesis de él era averiguar cuál es el mínimo necesario de información que tú necesitas para creer lo que te estoy diciendo. Y descubre en una serie de experimentos, una serie de recopilaciones que hace, que la verdad es que se necesita bastante poca información para que tú creas algo, si es que tú tienes anteriormente un sesgo que inclina tu cabeza hacia eso. Si es que tú crees que tal persona es pésima o mala, yo te puedo decir de esa persona cosas muy breves, muy pequeñas, pero tú me las vas a creer porque ya está el sesgo trabajando ahí. Y desde ese punto de vista hay una cantidad bien grande de comunicación pública que capitaliza un poco en esa misma lógica. Se te dice lo mínimo necesario. Y por qué no más, que es una cosa interesante. ¿Por qué no se te dice? Bueno, primero porque si te dicen más en una de esas tienes que probarlo. No lo necesitas. Claro, y segundo porque estamos trabajando aquí una emoción particular, que es la emoción de, que es probablemente una de las emociones humanas más importantes de todas, que es las certezas que uno tiene, los miedos que tiene a la incertidumbre. Y entonces cuando a ti te dicen, mira, tal persona te va a afectar a ti con tal y tal cosa, no necesitas muchas cosas más para, si es que tú tienes una certeza muy grande que quieres proteger para creer aquello que te están diciendo. Entonces, cito el libro de Farhad Manjou porque es tremendamente interesante para darte una visión más o menos de cómo aparece esta situación donde un medio, una persona, una fuente, te dice algo que no necesita probar, pero que a ti te convence. Puede ser una pregunta sencilla, pero ¿por qué ahora? Porque hemos visto que la humanidad, como buena humanidad, se comporta en ciclos, ¿verdad? Tiene esa maña la humanidad. Entonces, podemos haber tenido un ciclo de incertidumbre, necesidad de certidumbre alrededor de la Segunda Guerra Mundial. La Primera, Segunda Guerra Mundial está muy marcada. Pero ¿por qué ahora? Como si el resto del siglo no hubiera estado lleno de guerras frías, crisis terribles. ¿Por qué justo ahora ha crecido y se ha evaporado tanto este fenómeno al punto de volverse viral, literalmente? Es una pregunta compleja, pero seguro que hay un par de, por lo menos, fenómenos que podrían dar alguna luz. Por de pronto, sin duda, la proliferación de los medios digitales y de las redes sociales. Esto es clarísimo. La mayoría de las personas hoy en día, sobre todo de ciertas generaciones, allí donde ha llegado Internet, se informan por estos medios. Y no solo se informan, sino que, más importante todavía, cómo llegan a los juicios que tienen sobre los distintos asuntos, ¿verdad? A menudo es también por videos que ven en YouTube o distintos medios, ¿verdad? Personas influyentes que les parece que tienen una visión que puede aportar a su propia cosmovisión, ¿verdad? Esto, sabemos que las redes sociales tienen la capacidad, por su forma de proceder y porque su negocio, finalmente, es la publicidad, ¿verdad?, de predecir comportamientos futuros sobre el estudio, sobre la base del estudio de comportamientos pasados. Con los perfiles que nosotros indicamos en las mismas redes, con las preferencias que tomamos, las decisiones que tomamos, nos van un poco predeterminando qué vamos a ver y en qué orden, ¿verdad? Esto, sin duda, sabemos que puede, y que ha sido más que estudiado, que está generando burbujas de filtro, que está generando ese sesgo de confirmación del que hablaba Fernando, ¿verdad? Que un sesgo de confirmación que, en absoluto, es nuevo. Hay un filósofo del principio del siglo XVII, Francis Bacon, que ya habla de él en su gran obra. Las personas tendemos a creer aquello que ya creíamos, tendemos a darle validez a los argumentos, pruebas o pseudopruebas que, de alguna manera, refuerzan eso que ya creíamos. Y, en cambio, tenemos una, en general, mala disposición hacia las opiniones, argumentos, incluso evidencias que lo ponen en cuestión. Bueno, esto con los medios digitales, puedo incluso ahorrarme ese trabajo. Puedo ni siquiera estar confrontada o confrontado con divergencias, con opiniones diversas, vamos a llamarlo así, con algo que me dice no. Claro, esa podría ser una súper buena exposición, que desapareció la diferencia. Tal cual. En el mundo individual, en la burbuja de cada uno, desapareció la diferencia. Desaparece la diferencia y desaparece de la mano de ella también lo negativo, en general, lo que me pone ante un límite. Lo que me hace, me muestra que tengo un límite y, por lo tanto, me obliga a moverme de la posición, a reflexionar. Si con un poquito me basta para quedarme donde estaba, ciertamente hace falta más que un poquito para moverme de donde estaba. Creemos que, yo creo que, como decía Fernando, que estamos en un tiempo con una necesidad gigantesca de certezas y ahí hay otros fenómenos que después puedo conversar porque me parece que son importantes. Vamos avanzando sobre distintas líneas de lo que están planteando Ampos. Me parece muy interesante también que hagan una microlista mental de los antídotos. Ahí acabas de hablar tú sobre el valor de la diferencia y el valor de la diferencia como una frontera de mi propio pensamiento. Yo sé hasta dónde llega, pero ahora no sé hasta dónde llega. Tal vez lo inunda todo mi pensamiento ahora que solo tengo acceso a mi burbuja, nomás en un círculo infinito. Volviendo, Fernando, con lo que tú veías, ¿qué le pasó a la humanidad entre medio? ¿Fue que en esa brecha entre fanatismo y fanatismo tuvimos una mayor valoración de la evidencia? ¿Confiamos más en otros que saben más que nosotros? ¿Cómo evalúas ese momento que finalmente podríamos ver como un buen momento de la humanidad a la luz de este momento de cómo reflexionamos en torno a ciertos temas, a la misma política? ¿Cómo has visto tú también en el ejercicio de tu propio trabajo esa evolución? Bueno, yo creo que la palabra es buena, la que tú usas, evolución. Ha habido un cambio de lo que podríamos denominar las fuentes que nos daban las certezas mínimas. Durante muchísimo tiempo fue básicamente el núcleo familiar. Te daba casi todo, casi el 80, 90% de la certeza. Tú le preguntabas a personas muy cercanas que tú les tenías confianza y les creías en un nivel bastante importante. Durante mucho tiempo se creyó en varias partes, y esto se enseñaba en teoría de comunicación en forma estándar, que los medios de comunicación inoculaban conocimiento a la ciudadanía y la ciudadanía los aceptaba en determinado rango casi automáticamente. Hasta que aparece un señor que se llama Paul Lassersfeld, que hace un estudio en un condado chiquitito del estado de Ohio y en medio de una elección empieza a investigar quiénes habían influido en los votantes para tomar la determinación de votar por tal o cual y se dan cuenta que no son los medios, sino que se da cuenta y aparece este concepto nuevo, el del líder de opinión. Alguien a quien tú le tienes confianza de tu barrio o de tu familia y le preguntas, oye, fíjate que el diario dice tal esta cosa y este cae, y el tipo intermedia eso, te analiza, te interpreta eso y tú le crees más a él que al medio y empieza a surgir una nueva fuente de aproximación a eso. Esto antes de que llegue la información digital y toda la tecnología. Cuando llega la tecnología digital, se altera total y absolutamente el asunto. Hasta el líder de opinión perdió la pega, digamos. Claro, porque de alguna manera pasa un fenómeno bien interesante. Tú ya no necesitas proximidad con quien te da la opinión. La persona puede estar en Hong Kong, puede estar en cualquier parte del mundo, tú lo ves, ni siquiera tienes que preguntarle, te lo citan. Te llega de una otra manera, te hace clic, tilín, volvemos un poco, a te gatilla aquellas cosas que tú tenías dormidas, así como si fuera un zombi que tú tienes que despertar cuando se te activa una contraseña. Y automáticamente empiezas a creer. Se te diluye la relación entre el líder de opinión clásico y tienes hoy día una serie de personas que generan convicciones o te refuerzan las convicciones que tú tienes y tú empiezas a creer, aunque no tengas la más leve idea si esa persona existe o es una sigla. Y ese fenómeno tuvo que significar en algún momento un cambio, un cambio mental porque tú aceptas que esa persona o esa dirección o esa firma tecnológica, bueno, existe y te está diciendo algo que tú crees porque en gran medida ya creías antes. Te la está reforzando con nuevos argumentos, con nueva información, tú no necesitas corroborar aquello de lo que estás seguro. Hablábamos antes de empezar este panel sobre la política como un fenómeno emocional. Lo mencionabas tú, me gustaría que volvieras un poco sobre esa idea. Porque nosotros que fuimos formados antes de los medios digitales, antes de Internet, aquí se nos cae el carnet a los tres parejos, digamos, yo no habría creído, no habría definido de esa manera la política. La habría definido de todas maneras como un fenómeno racional, como un fenómeno de reflexión, ¿verdad? Como una de las grandes virtudes de la humanidad para ponerse de acuerdo y llegar a construir civilizaciones, ¿verdad? Pero esta verdad parece ser más antigua y más vigente que nunca. Entonces, ¿qué opinas de la política como un fenómeno emocional? ¿Y qué hacemos para una pospolítica o para una posdemocracia para lograr que esto no sea finalmente la gran piedra en el zapato de la evolución? Para responder a eso, permíteme también retomar algunos aspectos de lo que ha dicho Fernando, porque me parece muy interesante justamente que efectivamente con, vamos a llamar así, la modernidad, es decir, el paradigma de humanidad que tú has dicho que era como una especie de oasis, ¿verdad?, entre momentos de fanatismo, tenía por divisa la posibilidad de llegar a un conocimiento sobre cualquier cosa a la cual cualquier persona podría acceder, es decir, pública y transversal. Si logramos un método, dice por ejemplo Descartes, que no tenga en consideración si uno es muy inteligente, si tiene una gran memoria, sino que simplemente seguir una serie de pasos permite resolver los problemas que hasta ahora no hemos podido resolver, eso en principio lo puede hacer cualquiera. Por eso Descartes escribe su discurso del método en francés, no en la lengua culta del momento, sino en la lengua vernácula, la lengua vulgar, como se decía entonces. ¿Qué significa eso? Tenemos la convicción durante una serie de siglos, como humanidad por lo menos occidental, de que es posible llegar a juicios ciertos sobre los asuntos que cualquier persona, independientemente de todas las otras diferencias que pueda tener, debería ser capaz de reconocer y que también puede probar, acreditar que eso es así. Lo mismo en términos un poco, digamos, de un cierto consenso político-moral. Puede haber diferencias, es legítimo que haya diferencias, pero las diferencias deben poder convivir. Ninguna puede, digamos, imponerse sobre las demás hasta el punto de intentar anularla. Es un poco como el marco que la modernidad pone en marcha y que, sin embargo, después ha sido puesto muy fuertemente... Había puesto, si lo iba a mencionar, en pasado, ¿no? Era como... Las dos cosas se atomizaron, ambas. Exactamente. Eso es lo interesante de lo que podríamos llamar la época no solo de la posverdad, sino de la posmodernidad en general. Que el discurso, incluso el discurso científico, que es el discurso en principio todavía más validado transversalmente, se le puede poner en cuestión, ¿no? Como decíamos antes. Y yo creo que la Tierra es plana, me da igual todos los cálculos y las informaciones y las investigaciones al respecto, puedo seguir pensándolo y me da lo mismo que haya una contradicción. La última película esta, No mires arriba, ha mostrado esto de un modo muy elocuente, ¿verdad? Por otro lado, y yo creo que va un poco en la línea de tu anterior pregunta, ¿hay una incertidumbre exacerbada justamente porque esa modernidad da lugar a que convivan diferencias en principio de un modo que debiera ser pacífico, pero que para algunas personas es vista como amenazador. Amenazador de los propios valores anteriores, amenazador de las tradiciones, amenazador de ciertas creencias. También la ciencia es vista así en algunos casos, ¿verdad? Entonces, tenemos un escenario que ha dado lugar a una así llamada modernidad líquida, ¿verdad? Donde tenemos muchas posibilidades y algunos grupos empiezan a sentir que no tienen ninguna cabida las ideas más tradicionales, que no tienen ninguna cabida una forma de vida más comprometida, que esto sería negativo en todos los casos, ¿verdad? Entonces, yo creo que ahí es donde tenemos el diagnóstico de por qué la política ya no puede ser hoy en día, y no lo es, de hecho, ni siquiera la teoría política contemporánea dice eso, algo así como un acuerdo racional entre diversos, sino que más bien lo que se ha aceptado por lo menos en algunos lugares, y quizás se ha radicalizado también, es que la política es el espacio de movilización de pasiones. Es decir, yo tengo que aceptar que hay un disenso y tengo que ser capaz de movilizar las pasiones de las personas que tienen una cierta sensibilidad. Ya, pero eso es una tragedia. O sea, es una tragedia porque sabemos también que de las emociones hay algunas que son más movilizadoras que otras. O sea, si yo soy constructiva y esperanzadora y creo y soy optimista y creo que nos vamos a poner de acuerdo y que no importan nuestras diferencias, probablemente no logre acarrear a la misma gente que si yo les digo, llegó el fin del mundo, súbete a mi barco, digamos, como probablemente sea más fácil subir a gente al barco, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para que, por último, el miedo esté en un nivel similar de las otras emociones? ¿Cómo hacemos para saber que somos presas de las emociones? ¿Cómo hacemos para no desvirtuar la política completamente y convertirla simplemente en una hoguera de pasiones? Fernando, ¿qué opinas? Sí, bueno, es que no hay que olvidarse una cosa particular de la política, sobre todo de la política electoral, que es una competencia por un cargo donde alguien queda y otro no queda. Y esa competencia por un cargo durante un determinado tiempo genera motivaciones que no necesariamente son sanas en un momento dado. Tú puedes, por ejemplo, generar toda una estrategia comunicacional que está concebida para introducir miedo respecto de tu contrincante. Si te resulta, bingo, ganaste y todo. Y eso funciona en montones de dimensiones. Entonces, el punto es, una vez más, un poco como decía Francisco, que del total de emociones que nosotros tenemos y que son parte de nuestro ser, hay algunas que se activan y se gatillan muy sensiblemente en las tomas de decisiones que tenemos porque son aquellas que de alguna manera sentimos que son inestables o que son frágiles. Por ejemplo, eso es lo que provoca el miedo. El miedo, tú puedes rápidamente alterar la visión de una persona introduciendo el miedo en una situación. ¿Cómo se vence el miedo? El miedo absoluto, ¿cómo se vence? Siendo fanático. El fanático, por definición, cree tanto en sus cosas que nada de lo que tú le puedas decir lo afecta. O sea, el caso clásico que yo siempre cito que me parece muy bueno es del fanático que quemó la biblioteca de Alejandría y gritaba cuando sacaban, mira, o ahí todos los libros que hay dicen lo mismo que el Corán y por lo tanto son inútiles o todos los libros que están dicen una cosa distinta y por lo tanto son blasfemos. En cualquiera de los dos casos merecía ser quemada. No cambia, no acepta que hay una alternativa distinta que puede incluso ser mejor, incluso mejor para él o ella. Y desde ese punto de vista yo creo que el tema que introducen las redes sociales y que introduce sobre todo las conversaciones hoy en día es un tema de qué tanto tú para acercarte, convivir, aceptar al otro tienes que ceder un poco en aquellas convicciones que tú estabas absolutamente llano a que nunca jamás se te fueran. Tienes que tener un poquitito de miedo si tú quieres transitar a otro umbral. Porque hay incertidumbre, es cierto. Y en la política la incertidumbre forma parte de la actividad política porque las promesas que te hacen y la mirada al futuro todavía no se ha producido por lo tanto hay un margen de error en eso y tú básicamente escoges por aquel margen de error que te parece menor. Desde el punto de vista de que hasta ahora y sobre todo durante los últimos años que hemos hablado de posverdad, que hemos hablado de burbujas, que hemos hablado de fanatismos, que hemos visto lo que ha pasado en el mundo con este movimiento que es francamente global, el miedo es solo algo terrible que me dispara para protegerme. Pero si uno se pone y se separa unos miles de años de este momento sabemos que el miedo ha sido un factor evolutivo clave. Nos ha cuidado, nos ha hecho unirnos. Finalmente si no hubiéramos tenido miedo probablemente no estaríamos acá, habríamos terminado en los colmillos de algún ser prehistórico hace mucho tiempo atrás. Me gustaría identificar de qué forma el miedo que todos sentimos, estemos en un lugar o en el otro, el voto. ¿Puedes ser efectivamente una herramienta al servicio de la evolución de nuestra propia sociedad? Y quiero que hablemos de eso que habíamos hablado antes, donde tú decías, bueno, ¿qué me pasa cuando siento miedo? Eso tal vez puede ser un buen antídoto para estos tiempos terribles de posverdad. Bueno, por de pronto, claro, el miedo sin duda sigue cumpliendo una función importante en nuestras vidas, como bien decía también Fernando, ¿verdad? La cuestión es sentir miedo cuando no tengo motivos para ello, perdón. Cuando no hay ningún motivo para sentirme amenazado y aún así siento una amenaza. Yo puedo generar amenazas artificiales, que es justamente el tipo de procedimientos que siguen los discursos posverdaderos. Lo que intento es crear una alerta, crear una alarma, porque estamos en economías de la atención, necesito tu atención, necesito movilizarte. Fíjate que emoción viene de movimiento, emoción, algo que me mueve. Las emociones nos mueven, no solo el miedo, también el amor nos mueve, también la alegría nos mueve y la filosofía lleva dos mil y tantos años pensando las emociones, pensando las llamadas pasiones o los afectos, justamente para ver cuáles pueden ser sus efectos perniciosos cuando se apoderan de nosotros hasta el punto que nos hacen temer, por ejemplo, lo que no tenemos ningún motivo para temer. A mí no me afecta en nada que ciertas personas vivan su sexualidad de un modo u otro. No me afecta absolutamente en nada, ¿verdad? ¿Por qué hacer de eso un motivo de temor hasta el punto de movilizar y llegar incluso a odiar a quienes puedan, por ejemplo, disentir con respecto a mí en ese punto? Y tantos otros. ¿Por qué hacer de eso un motivo de temor? Y ahí tenemos una plataforma gigantesca para generar ese miedo. Y eso es voluntario, eso no tiene nada que ver con la evolución y no tiene nada que ver con la supervivencia. Ahí estamos manipulando, en pocas palabras. Estamos intentando imponer una verdad absoluta a costa de una diferencia existente y totalmente legítima. Yo creo que ahí el miedo es un problema. ¿Cómo podemos hacer? Igual que la filosofía lleva muchos años y siglos, de hecho, pensando en las emociones, también lleva pensando en cómo las emociones pueden, sin embargo, ser, digamos, un aliado de nosotros y de nuestra vida común también, de nuestra vida en común, que sin duda está llena de afectos. Nada mejor que ser reconocido por alguien, ¿verdad? Nada mejor que sentirse parte de algo en lo cual yo puedo también ser dignamente, digamos, aceptado o aceptada. Por eso hay filósofos que han hablado que no solo hay pasiones tristes, como el miedo, como el odio, que finalmente están en la base del temor a que algo me disminuya, a que algo me haga menos de lo que soy o incluso en su extremo acabe conmigo, ¿verdad? Insisto, una pasión legítima, pero en ciertas circunstancias. También tenemos pasiones que más bien nos amplifican, nos hacen sentir parte de algo, nos conectan con otras personas y también esas son pasiones. Fíjate que al miedo muchas veces, incluso en campañas políticas no tan lejanas, se le ha contrapuesto otro tipo de emocionalidad, más, digamos, ligera, esperanzadora y demás. Entonces, las pasiones juegan un papel en política. Eso yo no creo que sea un problema, que juegue en un papel. No creo que tengamos que tener un paradigma hiperracionalista en el cual en política solo estamos como técnicos porque sería, entre otras cosas, negar la condición humana. Fracaso. Que es, además, una condición completamente emotiva, emocional. Nosotros estamos siempre en algún tipo de emoción. Pero sí creo que no se puede abusar de ello. Y por eso también creo que es necesaria, yendo a los famosos antídotos o remedios a los que quieres apuntar, educación emocional. Educación emocional que no puede ser tarea solamente privada, sino que, de hecho, en la época de las redes sociales tiene que ser tarea de una ciudadanía digital, de una formación ciudadana digital. Me hiciste recordar varias charlas de Congreso Futuro, de hecho, charlas relacionadas con psicología y con neurociencia, a las que voy a recurrir a la siguiente pregunta, pero quiero saber si tú, Fernando, yo creo que los periodistas tenemos, al final de cada día, nos acostamos y decimos como, ¿cuán dentro de mi burbuja estoy? Yo hago ejercicios como jurando que voy a lograr dominar mi algoritmo y hago ejercicios como de seguir de forma exótica a gente que no seguiría nunca para tratar de salir de mi propia burbuja. Pero es difícil, y más en un país como Chile, que sin redes sociales ya tenía sus propias burbujas, digamos, era más bien un sistema de castas durante mucho tiempo. Entonces, ¿cuáles son tus antídotos en estos tiempos que corren para tratar de no estar dentro de tu propia burbuja? Mira, yo creo que hay disciplinas, la filosofía sin duda es una de ellas, pero yo creo que hay disciplinas que están hoy día, más que nunca, al alcance de todos porque se han puesto los temas en lenguaje de la gente común y corriente. Por ejemplo, hasta hace 40, 50 años, todos los fenómenos de psicología social, que son los que te generaron muchas de las hipótesis de cómo funcionamos, cómo vemos, dónde está este orden de emociones entre las cuales está el miedo y cómo nos afectan, eran prácticamente una suerte de monopolio de instituciones universitarias y de tesis de grado. Hoy día hay una cantidad enorme de cosas abiertas y tremendamente interesantes. Cuatro de ellas son bien importantes quizás de tener en cuenta. Una de esas es que nosotros somos entes falibles. O sea, somos personas que tenemos una disposición a equivocarnos. No las sabemos todas y tenemos una disposición a equivocarnos. En eso hay un libro fantástico que yo les recomiendo a todos que es de Elliot Aronson y de Carol Tabris, son pareja ellos, psicólogos sociales ambos, que se llama en inglés Mistakes were made but not by me. Se cometieron errores pero no por mí. Y básicamente lo que detalla el libro es toda la cantidad de cosas que nosotros hacemos para tratar de que no seamos culpables de los errores que efectivamente cometimos. Nos equivocamos en determinadas cosas, tomamos la opción equivocada, estábamos seguros que iba a salir, que iba a pasar esta cosa y convencimos a un montón de gente y chuta, pasó otra cosa distinta y después tenemos que vernos con la gente que te pregunta, bueno, ¿y qué pasó? Levantamos a este candidato, lo hicimos, lo impulsamos, lo trabajamos, le dijimos, está todo listo, no hay problema, la encuesta nos dice ok y pierdió. Todo ese tipo de cosas requiere, en algún momento dado, que tú des cuenta de, a ver, cómo te explica toda esta situación. Para una persona que no acepta el fracaso o que no acepta el error, eso es un trauma feroz, es tremendo. Y desde ese punto de vista, una de las mejores formas de poder, por lo menos, enfrentar muchas de esas miedos y esa incertidumbre, es convencerte sanamente de que eres un ser falible, que te puedes equivocar y que puedes pedir perdón y que no te transforma en una ameba el que tú digas, sabes que yo aquí me equivoqué y me cometí un tremendo error. En periodismo se cometen errores todo el tiempo y a mí me ha tocado un montón de veces tener que pedir perdón por los errores que he cometido. Pero, ¿tú te sorprenderías lo resistente que es el ser humano a reconocer que ha cometido un error? No me sorprende, porque lo veo todos los días, la verdad. Y de hecho, lo que me sorprende es que tú estés diciendo esto y con ese nivel de pasión, porque nosotros pertenecemos a una sociedad que valoro mucho la certeza frente a la incerteza, ser claro, ser duro, hablar firme, todo ese tipo de cosas como que, claro, que ahora vienen en franca bajada, pero tú estás muy renovado, Fernando, déjame decirte, en todo esto, tu oferta personal está muy por sobre el estandar. Me conoces poco, Pablo, yo afortunadamente, afortunadamente, mira, afortunadamente comencé a cometer errores bien temprano, así que me di cuenta rápido de eso. Es a palos que aprendiste que era más conveniente, era un shortcut, perdón. Ya, ya que te fuiste en esa, voy a ir exactamente a donde nos había llevado Francisco antes, que tiene que ver con la educación emocional. Me hiciste recordar una charla de, en este caso, un psicólogo que es bestseller global, Daniel Goleman, que dio a mediados de año de 2021, dijo varias cosas, varias me parecen relevantes, al menos buenos tips para este tiempo. Una de ellas dijo, uno tiene el deber moral de hacerse cargo de uno mismo, de conocerse, en este caso, de poder identificar cuando estoy asustado, cuando estoy contento, sobre todo si soy jefe, tengo el doble deber, porque el impacto de tu ceguera es cuántico, digamos. Cuando tú lideras un grupo de 50 personas y tú mismo eres incapaz de reconocer tus errores, de educarte emocionalmente, de lo que sea, de identificar tus brechas, ¿verdad? El daño que generas en el grupo es muy grande. Y por otro lado, planteaba esta idea del cerebro social, que para muchos tal vez es algo nuevo, pero también es algo de lo que se ha hablado mucho, que es esta idea de dónde se ubica el miedo en el cerebro y dónde se ubican las emociones más evolutivas, la esperanza, la co-construcción. Se dice que el miedo, de hecho, está estudiado que está mucho más ligado al cerebro reptil, ¿verdad? Un cerebro más primitivo. Y que por otro lado, las emociones más elevadas están en la corteza prefrontal, que es donde uno, cuando ama, se encuentra en la corteza prefrontal. Cuando logra vibrar en un mismo proyecto colectivo, se encuentra ahí. Cuando es capaz de empatizar con otro, se encuentra ahí. Entonces, dicho esto, ¿qué y cómo debería uno educarse en las emociones o educar públicamente o globalmente las emociones para mantenerse a flote en esta compleja sociedad? Bueno, algunos aspectos los ha dicho ya Fernando, ¿no? Es decir, si tenemos una sociedad en la cual parece que necesitamos certezas a toda costa, pero estamos muy poco dispuestos a hacer algo por obtenerlas, porque claro, las certezas implican desplazamiento. Si yo quiero tener certezas, probablemente deba matar a un par de cosas que amo mucho, pero que a lo mejor eran absolutamente irracionales, heredadas, vienen de la familia, como decíamos, y tienen su validez, pero quizá al final ya no son válidas para el tiempo que estamos viviendo, etcétera, etcétera. Tengo que tener una valentía. Y yo creo que la valentía, que por cierto era para los griegos ya la virtud básica, si tú, por supuesto, la virtud de la sabiduría, de la justicia, de la prudencia, son virtudes superiores, pero todas ellas presuponen la andreia, la valentía. Y eso lo digo en griego porque andreia lamentablemente viene de Andros, que es varón, y por lo tanto estaba como asociado desde muy pronto, y quiero conectar con algo que has dicho antes, con algo así como con el carácter varonil. Hay que, evidentemente, desplazarlo de ahí, y también desplazar esa idea de masculinidad que está asociada, que claramente no era tampoco la de los griegos. La andreia es la capacidad efectivamente de poner en cuestión incluso lo que tenías más evidente y que te parecía más valioso y más cierto de todo. Ese tipo de valentía, ¿de acuerdo? Y esa valentía desde luego es completamente transversal. Por lo tanto, creo que la valentía, primero, evidentemente, hay una que se dice mucho, pero que además luego se trabaja muy poco, que es la tolerancia. Tenemos culturas de la tolerancia, la carta sobre la tolerancia de John Locke es un documento maravilloso para leer sobre esto y para reflexionar al respecto. Muchos siglos hablándose de tolerancia, pero la verdad, si algo contradice mis opiniones más básicas o las de mi grupo social, si algo me va a hacer quedarme excluido, aunque sea simbólicamente, de algún grupo, yo lucho y me aferro con uñas y dientes en contra incluso de la tolerancia y aunque eso implique estar, digamos, haciendo daño a terceros, ¿verdad? Entonces, tolerancia, valentía, una cierta capacidad también para, por supuesto, la empatía. Si yo no soy capaz de ver al otro y de sentir al otro, no solamente de verlo racionalmente como otro ahí, sino de saber con qué vibra, qué le pasa, qué problemas puede tener, etcétera, etcétera, la verdad que tampoco es posible la tolerancia. La tolerancia, por de pronto, es un ejercicio también de desdoblamiento con uno mismo, que es un poco lo que estaba diciendo Fernando, ¿no? Yo soy capaz de tomar distancia incluso de mis reacciones más inmediatas. Si yo siempre le doy validez a mis reacciones más inmediatas y creo que eso es muy, no sé, natural o algo por el estilo, la verdad que puedo estar cometiendo atrocidades creyendo que soy espontáneo, ¿sí? Yo no soy más espontáneo por, ni más fresco, ni más, digamos, sin filtro por tratar mal a otros. O sea, en qué momentos la mala educación se ha convertido en una virtud, ¿verdad? Lamentablemente la encontramos muy a menudo incluso en las arenas políticas. Es decir, yo creo que ahí el respeto, la tolerancia, la empatía, pero también la alegría. Al final hay mucha seriedad en todas esas posturas que están como rigidizadas, como si todo estuviera absolutamente en riesgo y todo fuera un peligro. Está bien, estamos en un panel de riesgos existenciales. Yo creo que el mayor riesgo es caer en esa amargura de creer que todo nos está amenazando. Falta de humor. Falta de humor. El mayor riesgo existencial. Exactamente. Porque a menudo el humor, simplemente, y no digo el humor en el sentido de la risa, que también, sino las disposiciones emocionales hacen toda la diferencia. Una misma situación que en un momento ves como compleja, imposible, incapaz de salir de ahí, la miras desde este lugar, desde esta otra tonalidad afectiva y te parece que en realidad no es ni siquiera un problema. Entonces, ese tipo de educación que es mucho más sutil, si tú quieres, y que, insisto, no es nueva. La filosofía lleva siglos dedicándose a intentar llevarla a cabo, me parece que es completamente necesaria. Y sobre todo, tú has dicho algo que quiero recalcar antes de terminar. ¿Por qué creer que tener la razón es más importante que buscarla? ¿Por qué creer que una posición de autoridad implica no tener dudas? Es todo lo contrario. El liderazgo tiene que ver con saber afrontar las dudas. La valentía tiene que ver con saber afrontar los miedos, no con evitarlos. El fanático no tiene miedo porque nunca los ha afrontado, evidentemente, ¿verdad? Entonces, las virtudes nunca son la ausencia de lo que me pone en tensión. Es estar en disposición de hacer algo, digamos, virtuoso, justamente, excelente, que llama la atención por lo extraño en esa situación. Y ahí están los verdaderos liderazgos. Esos liderazgos de masculinidad tóxica, podríamos decirlo con estos términos actuales, ¿verdad? Del ordeno y mando de yo no tengo ninguna duda, lamentablemente, me temo que todavía se siguen encontrando mucho tanto en la política como en la empresa. Y yo creo que es difícil hacer ese cambio porque es un cambio incluso generacional, es un cambio educativo, yo no culpo a nadie de eso, pero sí tenemos por lo menos la posibilidad y la capacidad, porque no estamos condenados por nuestra herencia ni siquiera emocional, de hacer una elaboración de eso, de hacer un diálogo con nosotros mismos en ese sentido y con otros. Queda muy poco tiempo, entonces no sé si hay alguna idea que a ustedes les queda dando bote. A mí mil, de hecho, se me quedaron abajo las preguntas sobre educación en términos un poco más generales, también el cuidado de la infancia, que parece ser tan grave en el impacto de los sentimientos. desde ese punto de vista, Fernando, no sé, guíanos. A ver, yo escuchando lo que decía Francisco, hay dos o tres cosas que son súper importantes a mi modo de ver hoy en día. así como tú tienes efectivamente todo tipo de posibilidades de distorsionar la información que te llega a través de las redes, tienes una cantidad tremenda de alcanzar información verídica, de chequear. Lo que cuesta más no es encontrar la información que eventualmente te genere convicción, es buscarla. porque buscarla te da miedo. Hay un concepto que yo lo encuentro extraordinario que en inglés se dice willful blindness, ceguera voluntaria, que es cuando es tanto tu miedo a que te cambien las cosas si encuentras otra realidad o otro fenómeno o no es cierto lo que te han dicho que tú prefieres no saber, prefieres no saber. Tu pareja llegó varias veces tarde y tú averiguaste que no estaba efectivamente en la oficina como te decía y tú le tienes miedo a preguntar porque tienes terror a que la respuesta sea si sabéis que tenemos que hablar porque sabéis que prefieres callarte, prefieres decirlo porque te da pánico. Vivir en el miedo de la certeza para no encontrar la verdad es probablemente uno de nuestros pecados más grandes porque lo pasamos muy mal a la larga, siempre al final se sabe. Y desde ese punto de vista hoy día hay montones de mecanismos de poder aproximarse a las cosas teniendo en cuenta estas dos cosas que hemos hablado con Francisco que son una, te vas a equivocar y dos, tienes que salir de la cueva. Tú quieres explorar el mundo, tienes que arriesgarte, tienes que salir de la cueva, te vas a equivocar por lo mismo, no vas a estar lleno de certezas o lleno de cartelitos que te dicen sigue este caminito por aquí, por acá, no va a ser así. Y desde ese punto de vista hay ayuda, hay libros, personas, instituciones que te acompañan, pero la búsqueda a veces de tu camino da más miedo a que alguien te diga cuál va a ser. De todas maneras, Francisco. Totalmente de acuerdo. Junto al miedo, la otra gran, el otro gran paralizador de la experiencia es la pereza, que va en la mano muchas veces. La pereza también mental y la pereza también emocional, como decíamos hace un momento. Ya decía Esquilo que aprendemos con dolor, es decir, solo hay aprendizaje si realmente estás en condiciones de poner en riesgo algunas cuestiones. Y ese riesgo es un riesgo positivo, no es un riesgo paralizador. Peguel dice que solo hay experiencia y hay ciencia si hay trauma, si hay experiencia negativa. Solo eso te hace desplazarte y solo ese es el camino del conocimiento. Por favor, no es un alegato del masoquismo ni mucho menos, hay dolores innecesarios. Esto de aprender con dolor no quiere decir hacerle daño a nadie, sino que solo vas a lograr desplazarte de la posición en la que estás y quizá alcanzar una mirada más serena, más tranquila y más comprensiva del mundo en el que vives si te pones en condiciones también de poner en riesgo la comodidad mental, sobre todo. Oye, déjame decir una cosa porque hay mecanismos que son interesantes pero que de alguna manera eluden el tema de fondo. Una de esas es una de falacia lógica que se llama la falacia del tirador tejano y que es un tejano que tenía la fama de ser el tipo con la mejor puntería del mundo. Nadie nunca jamás había dado en el blanco tantas veces como esa persona. Era increíble y un periodista va a reportearlo porque le han hablado tanto de este tirador tejano tan famoso que va y entra a su rancho y su rancho tenía una serie de edificios así de establos y cosas y en todas las paredes había un blanco una diana varias dianas y justo en el medio del blanco siempre había un hoyo perfecto. Y este gallo le pregunta al tirador tejano y le dice ¿Usted ha fallado alguna vez? Nunca. Nunca jamás en mi vida ha fallado. Pero cuando chico cuando practicaba nunca. Nunca fallé. Ah sí no fallé nunca. Oye ¿Y usted no tiene miedo a fallar? No, no, no. Dice yo no tengo miedo a fallar porque mi estrategia de tiro es absolutamente impecable no falla jamás. Sí le dice ¿Y en qué consiste la estrategia de tiro? Bueno, yo disparo primero y hago el blanco dibujo el blanco después alrededor. Hay mucha gente con esa lógica de que para ser segura crea las condiciones para que todo sea como uno dice pasan el trabajo todo el tiempo pasan un montón de condiciones no te atreves a enfrentar el mundo real y empiezas a crear las condiciones disparas primero y dibujas el blanco y dibujas el blanco alrededor después y siempre siempre un sabio hombre hay que decirlo oye les quiero agradecer yo encuentro que este debería ser el primer capítulo de una serie de conversaciones que podríamos tener nosotros tres y deleitarlos a todos ustedes con nuestras fantásticas ideas de verdad yo lo he pasado muy bien ojalá ustedes también allá en la casa despido entonces a un errante desde joven que se ha logrado nutrir en el talento del error me encantaría estar con usted en el barco cuando el mundo se acabe que uno no sepa mucho para donde va a ir pero por lo menos que va a ir bien acompañado con buenos valores y con ganas de explorar este universo tan fantástico que nos ha tocado compartir y eso no te hemos contado chiste ni te hemos cantado todavía todavía ni bailar soy una soy una soy una persona que se seduce por la inteligencia así que muchas gracias a ustedes y muchas gracias por esta palestra